Llegará Navidad Y otra vez llorarás si la nieve sepulta mi amor Volverás a escuchar otros labios decir que su amor curará tu dolor Pasará Navidad pero no sentirás el temblor de mi voz Ni el calor de mi boca al decirte adiós Volverá Navidad otro idilio febril y otra estrella brillar mirarás Más te juro por Dios que aunque me demorí Tú mi amor nunca más lo tendrás Volverá Navidad otro idilio febril Y otra estrella brillar mirarás Más te juro por Dios que aunque me demorí Tú mi amor nunca más lo tendrás Para Phillip Scott Subtitulado por Jnkoil